No es lo mismo. Ahora la música es otra cosa. Antes eran grupos musicales, ahora son bandas. Es muy distinto. Yo estoy quedando atrás, sinceramente. Lo que yo digo, los versos ya quedan fuera de... Ya está todo lo otro. Hacemos reuniones de familia, pero muy pocos versos. A veces, bueno, hacemos algunas cosas. O escribo, entonces lo recitamos con Carmela. Porque nos reunimos en familia en Navidad o Año Nuevo y somos treinta y pico, cuarenta, porque tenemos los hijos, los nietos, tenemos bisnietos. Pero ya ve, me animo. Si no va la letra parejita, para usted será lo mismo. Se pondrá hinchada de orgullo porque es escritura de su hijo y andará del uno al otro puesto mostrando a los vecinos. Lo que yo le mando es pa' usted y no pa' que le enseñe a los amigos. No la muestre, mi mamá. No la muestre. Por lo que más quiera, se lo pido. ¿Sabe? Esa manchita que se ven en el papel es agua de llanto de su pobre hijo. No podía arrancar ya en el comienzo y cuando me afirmé ya he decidido y escribí. Mi querida mamá. Y pareció que el papel se había perdido. Se me nublaron las vistas. Quedé como aturdido. Me vino al corazón un galopear de latido y unas ganas de salir al campo a dar al herido y gritar. Yo tengo mamá. Yo soy un recién nacido que ya vivió treinta años, pero lo vivió perdido. Lloré, mi mamá. Le juro. Y le agradecí al amigo, al compañero de celda que me enseñó lo que escribo. Mi querida mamá. Hijo en esas tres palabras en donde me hallé yo mismo. Me vi de deguricito, mal educado y atrevido. Mentiroso hasta morir y ya de mozo bandido. Fui yo. Yo quien robó el tobiano y los pesos escondidos que tenía usted para pagar el rancho que era mi nido. Y esa cadenita de oro con aquel medallón tan fino que era el recuerdo de su mamá. Y usted perdió por discuido a la santa de mi mamá. Recién ahora he comprendido. Yo mentía para hacer mal y usted por salvar a un hijo. Cuando salga en libertad le prometo y voy a cumplirlo. Voy a estar metido en las casas y a sus polleras cocido. Y cuando quiera ladearme no me mezquine los chirlos. Cobre se alonja a mi mamá la falta de mi cariño. Porque yo, yo tengo mamá. Yo soy un recién nacido que ya vivió treinta años, pero lo vivió perdido.